Criminal es una miniserie de 7 capítulos, de aproximadamente 5 minutos por cada capítulo. Esta producción fue realizada completamente en Barranca Bermeja y en una parte muy pequeña en el vecino municipio de Yondó. Cuenta con la participación de actores naturales, todos de Barranca Bermeja, entre ellos dos comunicadores sociales como lo son Paula Alzate y Paula López. Criminal cuenta la historia de un muchacho, de extracto humilde además, que sueña como muchos jóvenes hoy en día ser influencer o ser cantante de reggaetón. Este en particular quiere ser cantante de reggaetón, pero hace parte de una banda dedicada al microtráfico. Pero comete un grave error y es faltarle a los códigos de su propia banda, lo que genera que intenten asesinarlo y ponen en riesgo hasta la vida de su madre. La miniserie la grabamos en su mayoría en exteriores. Quisimos mostrar muchos lugares de Barranca Bermeja. El río hace parte de esa historia. Y nuestro símbolo icónico que es la refinería. Criminal será publicada en el fanpage social media comunicaciones y en el canal de YouTube sin oficio. Por eso lo pedimos a los barranqueños, a cualquier colombiano que nos esté viendo, en cualquier parte de nuestro país y del mundo, que nos ayude a compartir esta producción barranqueña, para que así más personas puedan apreciarla y saquen sus propias conjeturas. Los invitamos este martes primero de marzo a ver el primer capítulo.